hola soy lorenzo de atareado.es y hoy quiero mostrarte cómo puedes depurar cómo puedes hacer de tu depuración directamente en neobim con python o con python en neobim o con neobim en python bueno cómo pueden depurar en python en neobim entonces para esto lo primero es que te voy a demostrar mi configuración para que te hagas una idea de lo que tengo yo para estas menesteres sin salirme de aquí lo que voy a hacer es config n-beam lua plugins y en los plugins lo que te voy a mostrar va a ser básicamente dap aquí tienes dap telescope dap no dap más dap y aquí tienes la parte de neobim correspondiente a la depuración que como ves tiene aquí un debug init vale voy a abrirme ésta también s en config neobim lua plugins debuj perdón plugins barra plugins no plugins no conf debuj a ver si me he liado o vs para tu momento voy a salir de aquí y me voy a ir a configuración de no bing que es más sencillo perdón config n bim y ahora vamos a abrir directamente bim y aquí tenemos la estructura que yo tengo aquí y aquí en config si entramos en debut verás que tengo distintas una que es lua que lo que hace es cargarme y configurar me n bim dap que es la interfaz que ahora verás y luego a partir de aquí lo que hace es realizar las diferentes operaciones bueno con esto simplemente inicializa y por otro lado tienes la parte de país aunque la tienes aquí que lo que hace es decir cuál es el ejecutable y el módulo que tiene que utilizar que en este caso va a utilizar el módulo de backpile este módulo de backpile es precisamente fundamental para que todo funcione como toca vale pero bueno con esto más o menos lo tendrías claro en las notas del vídeo lo que voy a dejar es un enlace al repositorio a mis dos files donde se encuentra toda la configuración de neobim decirte que en mi caso particular voy a cargarlo de nuevo en mi caso particular neobim yo lo tengo con todo configurado con lua y tiene settings y plugins esto lo carga aquí y en plugins bueno en settings ves aquí todos mis settings y en plugins pues todos los plugins que yo tengo aquí configurados nada como te digo todo esto lo configuro a través de dos files a mí a través de los archivos de configuración utilizando una herramienta que se llama ya y a dm jet another dot files manager bueno y con esto lo tengo a partir de aquí me voy a ir otra vez al directorio en cuestión cd vale donde tengo cargado y voy a abrir lo que estoy haciendo aquí vale entonces aquí me voy a abrir main que esto es del capítulo de historias de un pitónico y voy a abrir telegram vale y aquí lo que voy a hacer va a ser poner un punto de parada en get aquí punto y coma depuración un punto de parada que es un break point y de la misma manera voy a poner aquí también otro punto de para punto y coma de break point vale que más cosas son interesantes bueno como has visto yo estoy utilizando un módulo para hacer todas las depuraciones este módulo me lo tengo que cargar y para esto en requirements tengo que añadir país país de book no es de book y de book bye voy a cargarlo pero tengo voy a tener que salir y voy a instalarlo pip install menos ser requirements perdón control el país perdón pip menos ser requirements vale ya los tengo todos incluso de book y y ahora vuelvo a hacer otra vez la misma operación cargamos en main hemos dicho que vamos a cargar aquí control el punto y coma de vamos a poner aquí un break point y aquí en telegram en al final no en get aquí voy a poner otro break point control digo perdón punto de break point vale pues ya tengo los dos ahora tengo que inicializar en mi entorno de depuración para esto es punto y coma de setup de us y ya lo puedo poner en marcha de un toggle y con esto ya ves aquí que me aparecen todas las cositas que me tienen que aparecer ahora si hago un punto y coma de ya empieza pues ya ha cargado las variables y ahora mismo se encuentra aquí arriba le puedo ir dando poco a poco este poder va cargando ya ha cargado el módulo sin que yo a carga el módulo y o os import ha importado el bot carga la configuración de login ahora ya ha cargado el bot carga las variables de entorno carga token carga el chat id y ahora se pondría a ejecutarlo cuando se pone a ejecutarlo has visto que aquí ya me ha parecido que está en get me haré ya puedo hacer el primer paso como estoy aquí voy a ejecutarlo uno a uno ves y aquí ya puedo inspeccionar todas las variables y puedo hacerlo todo así es sencillo una de las cosas que me he perdido yo siempre cuando hacía toda esta configuración que te mostrado ahora es dejarme el módulo de backpi que es el que se utiliza para hacer la depuración claro si no lo tienes cargado pues es un poco infernal siempre te da error a mí se me olvida siempre entonces cuando empiezo pues me crea un poco de trastorno hasta que me doy cuenta de eso luego pues termino por cargarlo por defecto pero bueno esto ya son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para las siguientes veces que haces este tipo de cosas pero como ves es completamente funcional no tienes ningún problema y puedes trabajar perfectamente ya le das al play y ya termina de hacer todas las cosas que tenga que hacer acaba y concluido y nada más si has visto cómo puedo depurar con neobim y con payzor nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós